cintonic tiene la misión de mejorar tu bienestar financiero y cómo lo hace cómo lo hacemos nuestras líneas más importantes nosotros facilitándote el acceso al crédito más justo ayudándote a ahorrar y a controlar tus finanzas y mejorando tu educación financiera bienvenida bienvenido yo soy corti de product hackers y esta semana tengo conmigo a lupina y turriaga coceo y cofundadora de fintonic una de las primeras fintech españolas que va más de 10 años en el mercado y que ha vivido una gran evolución desde ser un agregador de cuentas como yo lo conocía al principio se lo comentaba la lupina a ser un marketplace de servicios financieros y muchísimo más bienvenida lupina gracias corti gracias por tenerme aquí un placer tenerte es una gran referente del emprendimiento en nuestro país y antes de meternos en que fintonic estábamos hablando justo antes de empezar a grabar de nacer de una crisis y como estamos en un contexto de crisis quería empezar por ahí porque fintonic nació en una crisis como fuese nacimiento y cómo se ha afectado o no afectado para bien o para mal el nacer de una crisis realmente cuando lanzamos fintonic mi socio sergio chalbo yo en ese momento los dos veníamos del mundo de la banca y queríamos poner un granito de arena la sociedad y yo en ese momento y siempre lo cuento porque es una realidad pues a veces tenía discusiones con mi marido tensiones por no cuadrar las cuentas como llegó a final de mes bueno y me molestaba no porque yo venía al mundo de finanzas y mi marido también y pensaba es tengo este problema como no va a tener más gente entonces para mí es crucial crucial en el que las personas puedan controlar sus bancos puedan controlar sus dineros pueden controlar a sus compañías de seguros nacimos una crisis para ayudar a gente y luego nos dimos cuenta cuando ya hacemos esa crisis aunque ahora ya estamos volviendo que siempre podemos ayudar uno porque no tenemos educación financiera en españa y da igual que seas ingeniero obrero da igual el constructor dentista da igual no necesitas educación financiera y eso te hace que no sepas de verdad cómo controlar bien tus finanzas como tomar las mejores decisiones como ahorrar tener más ingresos incluso como solicitar un mejor préstamo para ti no como te vela de más gente entonces por eso decidimos aunque lanzamos sólo como agregador como bien estás diciendo nuestra misión siempre ha sido mejor el bienestar financiero de la gente no de verdad ayudar a la gente estar dando de su lado como su asesor de confianza para que ellos puedan de verdad hacer no para que todas las personas podamos de verdad tomar las mejores decisiones y de ahí evolucionamos que si quieres luego hablamos de cómo como hemos ido que somos ahora pero ya es otro otro fin tonic es un fin tonic muy distinto muy interesante antes de meternos ahí hablando esto emprendedores que están arrancando su negocio a día de hoy que le recomendaría no por lo que hablamos de la crisis hay mucha gente que pues que están arrancando sus negocios tú has vivido esa experiencia como emprendedora no de nacer en un contexto a lo mejor que parece que no es tan bueno que le que le recomendaría hasta un emprendedor que está lanzando su negocio a día de hoy con la crisis que parece que se viene bueno muchos emprendedores a día de hoy están sufriendo claro porque para ellos necesitan normalmente inversión no para poder lanzar sus negocios y necesitan unos socios que les acompañen durante estos periodos entonces para mí lo más importante es con que socios te vas a al final a unir a ella que es muy importante pensar que si tú tienes un plano una ambición muy grande pues estos primeros socios si son familia amigos y tal no te van a poder acompañar todo el trayecto porque ellos no tienen esos bolsillos tan profundos para acompañarte durante toda la vida y durante momentos a lo mejor que haya más crisis entonces por eso si ahora estás en ese momento piensa en algún fondo o alguien que te pueda ayudar a lo largo y que entienda tu estrategia por supuesto y que te pueda ayudar a lo largo de distintas etapas o que te pueda facilitar encontrar a otros socios en las siguientes etapas para que tengas una seguridad a nivel económico de poder bueno pues que han ocurrido tantas cosas en estos años no que que por supuesto si tu modelo generas estás en requiven y generas beneficios desde el principio esto no va a ser tan interesante para ti solo para la expansión pero si tu modelo no generas estos beneficios desde el minuto cero sí que los inversores con los que te cases son muy importantes porque luego ellos si son amiguetes o lo que sea van a poder pasar ellos también crisis entonces no te van a poder acompañar de hecho van a tener en muchos momentos y objetivos distintos al tuyo intereses distintos al tuyo no iban a querer que tú pues o deshagas la compañía o vendas o hagas algo que a lo mejor que no es el momento adecuado para tu compañía y puedas tener demasiadas presiones por ahí creo yo buen consejo vosotros además que habéis pivotado y tenéis socios tú has notado apoyo en todos los pibos o te ha costado en algún momento cuando habéis ido evolucionando la compañía y os habéis movido de la agregadora a lo que luego contaremos que los socios pues no estaban de acuerdo o cómo ha gestionado toda esta parte bueno hemos tenido unos socios que han acompañado siempre y eso ha sido positivo no tenemos socios muy grandes fondos y bueno han seguido creyendo en el proyecto nosotros hemos evolucionado mucho con tantas capacidades como la tecnología todo lo que hacemos no por la gente y hemos abierto muchas líneas de ayuda y de negocio distintas y creo que hemos tenido suerte por ese lado la verdad de no tener problema con lo que es la financiación perfecto pues y ligamos con el cambio que habéis hecho no hablábamos al frintonic nace en su hace diez años como un agradable para día de hoy pues es un marketplace de servicios financieros donde dais préstamos tenéis tarjeta seguís teniendo esa parte de agregación de cuentas pero cuando entras en la huevo la de fin tónica a día de hoy es algo muy distinto cómo defines fin tónica a día de hoy qué servicios dais fin tónica tiene la misión de mejorar tu bienestar financiero y cómo lo hace cómo lo hacemos nuestras líneas más importantes nosotros facilitándote el acceso al crédito más justo ayudándote a ahorrar y a controlar tus finanzas y mejorando tu educación financiera esto es lo que hace fin tónica entonces claro cómo lo hace lo hacen en distintas vías por ejemplo si necesitas un préstamo fin tónica lo que tiene es que te da una herramienta la más poderosa que existe que es el fin score que es tu perfil crediticio te dice qué interés te mereces si vas a pedir un préstamo y te empodera como persona para entender cómo te ven los bancos entonces esa herramienta es muy importante antes de pedir un préstamo conocer qué nota tienes y qué puedes hacer para mejorar con eso te ayuda fin tónica somos los únicos que lo hacemos esta herramienta existe en otros países del mundo y aquí no se desarrolló nosotros decidimos hacerla gracias a esta herramienta al fin score como te digo tu perfil crediticio hemos montado un marketplace de préstamos donde con nuestro propio financiero con todas las financieras más importantes de españa y bancos lo que hacemos es si tú necesitas un préstamo conseguírtelo en menos de dos minutos porque pues muy rápido es todo online sin papeleos y porque es tan rápido y tan fácil porque ya cuando te haces usuario fin tónica ya tienes este perfil crediticio ya tienes esta nota ya sabemos qué tipo te mereces entonces en vez de tú tener que ir a un banco que a lo mejor no sea el tuyo por lo mejor el tuyo no te da lo mejor y tú intentas ir a un banco por la calle que no es el tuyo no te conoce no te puede dar un préstamo desde cintoni si hacemos que te conozcan y así conseguirte el mejor préstamo esto por el lado de créditos no aparte también muy importante hemos lanzado una tarjeta que no es de crédito pero que tiene crédito es decir que su funcionamiento es como si fuera una tarjeta de débito donde puedes hacer todos tus gastos del día a día por dos motivos porque creemos y de verdad lo pensamos que para controlar tu mejor tu dinero y ahorrar necesitas utiliza una tarjeta que no sea la de tu banco porque porque si tienes todo mezclado con la tarjeta de tu banco los recibos los ingresos tienes menos control y más tentaciones de gastar más de lo que te debe entonces nosotros dijimos oye vamos a hacer una tarjeta que sea distinta a la de los bancos normales para que la gente pueda meter ahí el presupuesto de su gasto mensual y de verdad controle lo que quiera gastar de todos tus gastos de o netflix o amazon o el supermercado la gasolinera para lo que sea no que los metas ahí y cuando te vayas a saltar o quieras saltarte tu presupuesto te lo pienses dos veces no es en amazon o en globo es muy fácil dar al clic de hoy voy a seguir gastando ya tras saltar presupuesto quieres seguir gastando fenomenal pero entonces te tienes que obligar a hacerte una transferencia desde tu banco a esta tarjeta para así de verdad controlar lo que se gasta no como hacían los abuelos como que tenían un sobre con el dinero de sus gastos pues esto es tu sobre pero aparte esta tarjeta y que es muy importante la lanzamos oye para que hubiera una alternativa a las tarjetas de tu propio banco para controlar bien tu dinero y no tuvieras todo la lanzamos también pensando mucho en que la gente necesitaba crédito transparente y de verdad con tipos mucho más justos entonces lo que hemos hecho en esta tarjeta que todavía no es el lanzamiento ha sido lo lanzamiento oficial pero bueno ya te lo voy avanzando esa tarjeta es que tenga la predecibilidad de un préstamo es decir que siempre sepas lo que vas a pagar que de verdad amortices no el capital es decir que amortices lo que tu deuda que que no se te haga una bola porque eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial con las tarjetas revolving la gente pasa a pagar el mínimo en su tarjeta revolving lo que hace es que no cubren intereses y que está pasando ahí pues se está haciendo una bola muy grande y pagan en de repente gente que nos llevaba y dice oye llevo pagando una nevera dos años cómo puede ser posible y cuánto he pagado ya y vimos que eso era por esto no porque tienes el efecto de que tú puedes elegir pagar el mínimo y al pagar el mínimo lo que ocurre es que no cubres ni los intereses ni el capital entonces no hay que hacer una tarjeta donde obligues a la gente a amortizar siempre capital amortizar intereses y que no se eligen una bola sino que tenga un vencimiento claro que la gente rápidamente entienda cómo funciona es decir oye ya has pedido para pagarte tu propia lavadora has pedido el crédito en esta tarjeta y que además tengo un tipo de interés que si las tarjetas revolving más o menos tienen pues alrededor de un 20 por ciento o más que esta tuviera un 12 por ciento mucho más justo no entonces para nosotros bueno es un producto que se va a lanzar y que es que te hace de verdad cumplir dos misiones uno el controlar mejor tu dinero y todos la segunda misión para mí muy importante era que si necesitabas crédito necesitas una emergencia o no te había llegado todavía la nómina querías comprar un billete de avión que tuvieras esta posibilidad de adelantarte como si queramos el dinero y pagar importes no en fin tonic los préstamos son hasta 50 mil euros conseguir un préstamo pero también con la tarjeta podrías conseguirlo al menos y entonces por ahí fue porque la tarjeta como ves fue como una startup dentro de fin tonic para intentar mejorar algo que ya existía en el mercado dicho esto ya te he contado tres de los pilares básicos de fin tonic no el que en fin tonic agregas todas tus cuentas pues para controlar tu dinero entonces ahí tú así vas a ser el que tú controles a los bancos entiendas dónde estaba el dinero que comisiones te están cobrando el año pasado ramos más de 21 millones de euros en comisiones o sea por internet te va avisando de las comisiones de si tienes un momento ubicado entonces agregas todas tus cuentas y las controlas desde la herramienta de fin tonic si necesitas un préstamo tienes acceso al préstamo justo para ti con la herramienta más poderosa que hay que solo por eso yo sería usuario de fin tonic entender qué perfil crediticio tengo que puedo hacer para mejorarlo y además hemos lanzado esta tarjeta de crédito pero no nos hemos quedado ahí todos estos años también queremos seguir ayudando a los usuarios no queremos mejorar entonces lo que hemos visto es que solo es con la herramienta fin tonic si que tiene alerta así que consigue la gente organizarse hacerse sus presupuestos ahorrar pedir un crédito o pagar con la tarjeta pero como hay una falta educación financiera que existe en general o sea nadie de educación da igual que seas taxista obrero ingeniero médico lo que sea no tiene su educación financiera hemos visto que era muy difícil que la gente tomara buenas decisiones con su dinero y ahora más que nunca que hay una nueva crisis acabamos lanzado este programa que yo he estado súper unida a este programa de hecho soy la persona que lo está impartiendo el programa de finanzas personales es para ayudar a de verdad un programa de finanzas personales que es un programa online donde aumenta su educación financiera con un objetivo muy claro con el objetivo de de verdad aumentar tú el control de las finanzas cambiando tus hábitos saber los mejores hábitos para verdad que es lo que tienes que hacer el cómo conseguir ahorrar el cómo conseguir ingresos y cómo manejar la deuda de manera estratégica para mí no hay mejor inversión en el mundo que para una persona el poder controlar sus finanzas veíamos que sólo con una herramienta con la era imposible que la gente necesita también educación y tener paso a paso que es lo que hay que hacer y por eso hemos lanzado este programa del que me siento súper orgulloso porque vamos a ir siguiendo evolucionando con todas las sugerencias de las personas pero ya hemos visto como salida mucha gente y que la gente consigue ahorrar siguiendo estos métodos pues de 2000 hasta 5000 euros en un año es que es realmente impresionante lo que puedes hacer si manejas bien tus finanzas si eres tú el que controlas tu dinero no entonces esto para mí ha sido pues que cierre este círculo no del bienestar financiero de ayudar a la gente de poner un gran arena a la sociedad creo que no sé si lo sabías también que tenemos somos corredores también de seguros y te ayudamos también a conseguir el seguro que sea mejor para tu perfil que lo que tú necesites ya sea por precio por servicio pero también que luchamos en tu nombre si tienes un siniestro si quieres hacer una reclamación a la compañía ese servicio también está muy valorado para los usuarios pero se lo lanzamos hace más años y este que estaba contando del programa de finanzas personales y lo acabamos de lanzar que bueno es todo alrededor de mejorar tu crédito o conseguir mejor que entender lo que vales el control el ahorro de tu dinero porque de verdad cortis en españa y un problema una de las causas mayores que nos genera estrés son las finanzas para tener unas finanzas controladas no tener estrés necesitamos este tema de la educación financiera estamos sentirnos tranquilos y esta pelea que yo tenía con mi marido o estas tensiones que pueden generar las familias donde se ha ido el dinero que ha pasado como controló como consiguió ceñirme un presupuesto o es muy muy importante que de verdad todos nos concienciamos y simplemente oye yo ahora cuando estoy recomendando este programa de finanzas personales digo es que te lleva 10 minutos al día en veranito que te estás leyendo un libro pues también haces el programa no porque es uno de los pilares de las noticias continuamente hablan oye que hay que hacer que que hacer lo haces a la compra digo mira es que aquí está que es lo que hay que hacer con tus finanzas el día a día hacerlo que de verdad vais a notar una diferencia y una tranquilidad impresionante es un aporte muy bueno lo que dices tú hay mucho desconocimiento tú hasta qué punto crees tú que hay una cierta responsabilidad del sector financiero en todo esto y lo digo porque en españa ha habido los últimos años pues varios escándalos financieros no que si las preferentes en su día luego en ahí yo siento últimamente como como quizás un exceso de facilidades para acceder al crédito a mí mi banco me manda un mensaje de vez en cuando hemos preconcedido no sé cuántos mil euros en en crédito deberían ser los bancos las entidades financieras más responsables con con ofrecer estos servicios o con educar más al usuario tú cómo lo ves bueno yo nuestro por nuestro lado desde cintón y nosotros es que realmente abanderamos la misión de mejora bienestar financiera nosotros para nosotros esa es nuestra misión yo no me meto si los bancos lo tienen que hacer o no nosotros desde cintón y creemos que sí lo tenemos que hacer nosotros que además al no ser un banco pues nos ayuda no nos da también credibilidad cuando estamos dando unas recomendaciones las reglas de oro de lo que tienes que hacer pues para mejorar tus finanzas porque a nosotros nos da igual que al final contrates un préstamo con un banco con otro o que queremos lo mejor para ti no por ejemplo este de lo del credit score que estamos hablando el perfil crediticio le damos el fin score este 5 es una nota del 0 al 900 que de verdad te dice oye si estás por encima de 400 pues tendrás acceso al crédito serás capaz de pagarlo si estás por debajo no eres capaz de pagar entonces nosotros ahí les recomendamos oye pero es cierto que a veces cuando estás de recomendación oye pues es que no te hemos conseguido un préstamo ahora porque no tienes la nota suficiente hay gente que dice oye pero si yo tengo una emergencia o mañana me ocurrirá esto pues prefiero irme a un préstamo carisísimo que hay entonces qué opciones a mí me ha llegado hasta que es una aplicación móvil nos ha llegado esta gente a la oficina nosotros comprendemos que hay gente que está en situaciones que son más complicadas decimos oye mira las opciones que existen en el mercado son estas o sea yo sé que estás desesperado estas las opciones que hay que son de tipos de intereses a lo mejor mucho más altos que en a una persona normal le diría que no accediera pero entiendo que tú estés en esta circunstancia pero entonces ahí nosotros intentamos insistir mucho pero acuérdate que tenemos este programa finanzas acuérdate que que de hecho a mucha gente que no puede se lo becamos porque es un programa que para que te comprometas así que tiene un precio que es muy bajo es como un libro pero pero bueno les ayudamos ahí y comprendemos que cada circunstancia es distinta o sea tenemos a psicólogos trabajando en fintónica gente de economía contextual entendiendo cómo la gente procede qué hace por qué hacen las cosas y bueno y vemos a gente no que se ha metido en problemas muy gordos que pagan un préstamo o intenta con préstamo con otro préstamo o se meten en cripto para pagar un préstamo o a jugar al casino o bueno vamos a juegos y hay gente que tiene problemas hay gente entonces bueno pues a estas personas hay que tratarles hacerles le hemos hecho un programa especial para ellos por ejemplo distinto a otras personas no que simplemente quieren mejorar sus finanzas y saber en cómo de verdad ahorrar controlarlas cómo tomar mejores decisiones no pero pero yo por nuestro lado si si yo tengo que asumir esa responsabilidad asumimos asumimos esa responsabilidad y bueno porque somos de estas empresas no que nos hemos unido al reto de naciones unidas de queremos un mundo mejor y pero nacimos con esa misión de ayudar a la gente hacemos con esa misión seguimos con esa misión y cuando salió de las naciones unidas que yo ya nadie habíamos nacido así pero nos unimos también oye sí que decirlo claramente no a todos estos objetivos de desarrollo sostenible porque por supuesto creemos en la educación en la salud de la gente y tenemos bueno mi obligación desde cinton y que es es ayudar es un buen reto y una buena causa lupina con todo lo que hacéis cuál es vuestro modelo de negocio es decir de cómo sacáis dinero y cuéntanos un poco los números de fin tónica día de hoy lo que puedas contarnos sí claro esto es muy importante no si si montas una startup y o la estáis montando ahora mismo una época que los inversores a lo mejor que tienen empresas tipo facebook que tuvieran muchísimos usuarios que crecieran pero esto ha cambiado y ha cambiado más a raíz de las crisis quieren empresas que tengan un modelo de negocio detrás además hay que ser muy transparente con nuestro modelo negocio somos muy transparente con sus usuarios aplicación fin tónica es gratuita para usuarios o puedes acceder a casi todos los servicios gratis como la tarjeta que de hecho no es que sea gratis que además cada vez que haces un movimiento te paga dinero a ti siempre tienes un premio asegurado de dinero por cada momento que hagas con tu tarjeta bueno pues tenemos partes gratis como es esto la aplicación en la tarjeta pero luego si tú vas a pedir un préstamo a solicitar un préstamo cobramos una comisión del banco o de la financiera de la que te hayamos conseguido el préstamo les cobramos a ellos nosotros sí que buscamos en función de tu perfil crediticio lo mejor para ti en tipo de interés más bajo te lo vamos a conseguir y les vamos a cobrar a las financieras y luego por otro lado la compañía de seguro es lo mismo conseguiremos el seguro que sea mejor para ti a lo mejor será por precio a lo mejor será por servicio y compraremos entonces creemos mucho en el mundo de bueno de cobrar a las entidades por un servicio que estamos nosotros ofreciendo no en función de tu perfil al final no porque nosotros tenemos la suerte de tener un modelo de riesgos muy evolucionados yo creo que el más evolucionado que puede haber más evolucionado que los modelos tradicionales de riesgos donde de verdad podemos dar préstamos a más gente con menos riesgo porque son modelos de verdad basados en muchos datos en inteligencia artificial que entiende muy bien no sólo si la gente no va a pagar ahora o no puede pagar ahora sino si al futuro tampoco va a poder hacer frente a sus compromisos y obligaciones y esto es lo que nos destaca mucho y luego por ejemplo también el programa de finanzas personas que hemos lanzado hay que estamos ahora de lanzamiento de hecho justo también tiene un precio y este lo estuvimos debatiendo mucho porque vimos después de muchas pruebas haciéndolo sin coste con coste y que el compromiso lo adquirían cuando pagaban que el progreso durante el programa es un coste muy asequible para todo el mundo de hecho la gente que no pueda pagarlo está becado pero sí que lo hemos metido con coste porque necesitamos que la gente se comprometa a hacerlos mi objetivo es que la gente progrese que tiene tareas y ejercicios que le hacemos que son muy sencillitas pero que nos las pase que nos las de darle feedback tiene un experto que habla con él aparte que es online tiene gente que está detrás que resuelve todas las dudas y además que proactivamente se comunican con ellos y entonces bueno es un programa muy completo vamos es pionero no existe nada igual aquí en nuestro país y también hemos puesto ahí es un precio pero vamos que las cosas y un modelo negocio a mí a día de hoy si me dices para comparar los emprendedores que están escuchando que tú creas que va a ser sólo publicidad me parece complicadísimo vamos yo son el caso de facebook y tal pero si veis a los grandes vcs del mundo no los fondos ahora mismo no pueden con esos modelos claro claro en vuestro caso cuáles son vuestros números a día de hoy tanto facturación como número de personas como de grandes fin tonic y tonic es muy grande y hemos ayudado más de un millón de personas durante todos estos años en números de facturación no los puedo dar porque por consejo no podemos dar este tipo de números pero fin tonic está creciendo mucho en estos años y sobre todo pues nosotros por ejemplo el marketplace de préstamos donde fue nuestra primera fuente de ingresos dentro de cintónico la principal y lo lanzamos al final en primavera del 2019 no hace tanto porque nosotros empezamos con una herramienta que todo era gratuito y que no tenías acceso a servicio no sino sólo herramientas para gestionar o controlar tu dinero hacer tu presupuesto o ponerte alertas y ver dónde está bien el dinero los movimientos categorizarlos pero eso evolucionó y evolucionó mucho una vez sacamos la instalada herramienta el fin score sacamos pudimos sacar el marketplace de préstamos y ahí fue ya cuando empezó a funcionar realmente en el primavera del 2019 y desde ahí es donde tenemos la compañía tiene tiene ingresos recurrentes con el acceso a crédito luego con nuestra compañía de seguros bueno y el coach claro luego la tarjeta que se va a lanzar ahora tiene crédito si la gente lo necesita bueno eso iría dentro de la parte de préstamos también al final como entiende somos expertos en créditos y en control que bueno o sea entiendo que cuando lanzaste fin tonic no tenías claro el modelo de negocio no al final tenías claro el producto o cómo pensabas que ibas a monetizar fin tonica al inicio sí que si pensábamos que iba a ver pensábamos que nosotros para que sabíamos que para hacer todos estos tipos de algoritmos de perfilación de entender a la gente entender su perfil de riesgo necesitabas muchos datos y eso sí que era importante hacerlo no entonces para ayudar a la gente que ellos controlen siento en una empresa de datos les ayuda dándoles no información te damos información te procesamos tu información te comparamos hoy tú gastas más o menos que alguien de igual de tu perfil te hacemos ver que a veces eso es tricky no porque cuando dices a la gente gastas menos y tú y pues puedo gastar más tampoco queremos fomentar eso pero es verdad que le puedes dar o sea les hacemos una auditoría hay un no sé si eso habrás visto corte pero hay un informe económico que puedes sacar en fin toni que se llama compara dentro de movimientos donde realmente te están haciendo una auditoría fin toni de cómo has gastado cómo comparas con otras personas vamos es súper exhaustivo una información súper interesante para todo el mundo entender de un golpe qué es lo que está haciendo y la evolución de que ha tenido durante el tiempo y entonces bueno así así surgió no entiendo claro que gran parte de los modelos de negocio tiene una parte importante que es la recurrencia en vuestro caso cómo fomentáis la recurrencia del ingreso porque claro si la recurrencia viene asociada al préstamo no hacéis algo o tenéis otras vías adicionales los préstamos los necesitas cuando los necesitas lo que pasa que sí que le decimos a las personas oye si piensas un préstamo aquí tienes la creemos de corazón que es la mejor opción para ti no es el que nosotros te busquemos entre tu propia entidad y otras entidades y otras financieras qué es lo que mejor para ti porque primero hay veces que te lo vamos a desrecomendar te vamos a decir oye ojo que tienes un perfil gratis o con una nota en tu cincor mala entonces puedes hacer esto para mejorar si lo pidieras un poco más adelante y quieras algo pues tendrías mejor tipo pero un préstamo la gente necesita un préstamo pues cada no sé cuántos préstamos tienes tú corto y no pues que no tienes un préstamo todos los meses lo que pasa que la recurrencia en cintónic viene más por el control de tu dinero más por estar encima más por haberte generado un hábito donde entiendas cómo puedes tú controlar a tus bancos a tus compañías no es fenomenal las aplicaciones de los bancos o las compañías de seguro de todo pero como tú tienes deber para de verdad gestionar bien tu dinero controlarlos a ellos necesitas como un tercero que te las controle no que es muchísimos de nuestros usuarios sólo tiene un banco y utilizan cintónic como este pepito grillo o amigo que sabe finanzas y que les ayuda no hay generas la recurrencia luego por supuesto le avisas antes de que vaya a vencer su seguro y te va a vencer tu seguro dentro de dos meses ahora mismo vemos que tendrías alternativas son más baratas o no más baratas o ahí o no tienes alternativas o por ejemplo a mí como cintónicos puestos mi broker de seguros mandó un hijo mío fuera a estudiar extranjero me dijeron oye final no te cambies de seguro porque uno nuevo no te va a cobrar ahora que cubrir ahora este caso quédate con este seguro entonces me avisan antes o de que venza mi seguro para que no me lo rellen automáticamente y esté un año más con el seguro pues de que es coche o de salud o de lo que tengas no entonces ahí encuentras otros momentos con otros servicios que les pueda interesar a los usuarios pero para mí lo importante es dar valor añadido tienes que dar valor a la gente no puedes colocar un producto es que no tiene sentido es estar ahí para cuando necesiten algo tener tener algo que ofrecerle pero pero en base al uso entiendo y aquí nos dirás que claro cuando salisteis la propuesta de valor por ejemplo fintón y de agregación de cuentas era súper potente era muy disruptiva e entiendo que esos os ayudó a generar mucha base de usuarios y entiendo también que a día de hoy el mercado está más competitivo como cómo cómo conseguís que traer nuevos usuarios y cómo has notado tú la diferencia de captar usuarios hace 6 7 8 años a día de hoy que claro que parece que hay fintech por todos los lados no que es que la competencia ha crecido mucho yo creo que lo más complicado cuando empezamos porque la gente no no conocía este servicio entonces les daba miedo hoy es seguro agregar mis cuentas a otro servicio nosotros tuvimos hay que explicar teníamos la seguridad más avanzada de la banca online que existía en nuestro país todos los bueno protocolos que seguíamos nunca hemos tenido en todos estos años una brecha de seguridad de hecho google nos dio el premio a la mejor aplicación de finanzas es decir en ese momento la gente no sabía eso no sabía que que éramos de confianza que éramos una herramienta que veníamos a ayudarte entonces nosotros ahí tuvimos que abrir un mercado creo que ahí era más complicado cuando empezamos que ahora ahora para mí creo que es más sencillo es verdad que tuvimos usuarios que captamos al principio cortivo hace no sé unos años tres años que a lo mejor en el momento de ese dado no les damos el valor suficiente y ahora no nos utilizan y ahora sí que estos usuarios tenemos que volver a contar todas estas cosas que hemos hecho nuevas todos estos servicios como nos ayuda a gente no gente que ha venido a desesperar diciendo esto en una situación complicadísima no soy capaz de de verdad a hacerme un presupuesto o me comen las deudas si hubiera visto esto hace 20 años este programa de finanzas mi vida hubiera cambiado muchas gracias estas cosas nuevas que hemos ido sacando sí que tenemos que trabajar en poderlas contar a la gente porque como tú se quedan con una imagen de lo que no es fintónico o sea de un fintónico muy chiquitito un fintónico ayudaba pero poquito que ahora ayudan muchísimo más no entonces ahí tenemos un reto ahora mismo claro es un tema interesante y porque por qué canal crees tú que estáis teniendo más más entrada usuario es decir os viene más usuario nuevo todavía por la parte de agregación de cuentas o ya directamente hacer la parte de préstamos bueno depende lo orgánico viene por todo y luego nosotros también hacemos metodologías de pago entonces eso es en función de como tenemos vemos muy bien el light and value de cada persona el coste de adquisición bueno todos son métricas al final de fintónico es en función de lo que tú incentives más en ese momento no si ahora hago una campaña de préstamos pues me van a venir porque oye conocías que tienes alternativas financiacionales de tu banco sabías que podías en función de tu perfil tener o si lo mejor no hay distintas alternativas y entonces bueno depende depende pero el orgánico viene para todos la persona que viene oye porque alguien le ha recomendado fintónico normalmente los que vienen porque le ha recomendado fintónico pues vienen vienen justo por todos los motivos el que ha conseguido un préstamo fenomenal que no haya conseguido o el que oye pues acaba de hacer este programa y se lo he recomendado no sé cuántas personas o ahí ahí vienen por todo la verdad pero luego sí que hacemos acciones específicas de marketing teniendo muy en cuenta que lo que inviertes oye pues que luego tenga un retorno al final claro claro en esta parte que dices tú de recomendaciones es algo que tenéis medido que funcione muy bien o sea porque es algo que se da o a mí me ha pasado en el pasado no recomendaros directamente oye pues si tienes este problema utiliza fintónico lo medís lo fomenta es de alguna forma bueno en el pasado hemos hecho algunas acciones de estas de recomendación proactivas desde nuestro lado ahora mismo no que habrá que volverlas a abrir y la recomendación si el boca oreja fintónico es lo que nos ha traído más usuarios de oye he visto esto me ha encantado lo usado que te parece si esto es lo que a nosotros nos ha funcionado muy bien pero porque si alguien le ayudas está muy agradecido entonces al final aunque en españa normalmente no si somos muy si algo no nos gusta no solemos quejar y si nos gusta mucho a veces lo compartes a veces no en finanzas a veces como no nos gusta hablar tanto de dinero aquí que creo que es un error no lo compartes tanto creo que en españa nos falta algo y todos sabemos por ejemplo como el cual es el estilo de vida de la persona de tu vecino ves que coche tiene o ves que yo que sé qué bolso que ropa se compra vamos más o menos le sitúas en función de eso pero no sabes de verdad si a lo mejor tiene ahorrado x dinero si tiene un fondo de emergencia y si le va a ocurrir algo él está cubierto si le echan del trabajo porque ya ha ahorrado tiene dinero ya invertido y tiene como bueno pues su futuro más más organizado esa parte no nos la contamos y es una pena porque deberíamos decirlo porque el ahorro es algo que está en nuestro cerebro en una zona que está asociada a la pérdida y y es y es muy triste que la gente piensa que ahorrar es terrible que no voy a conseguir que se va a quedar al banco que me voy a morir antes cuando es lo contrario cuando es en esta época en esta sociedad ocurre antes no cuando es lo contrario cuando el pensar en el ahorro en el yo de futuro es porque luego te lo vas a poder gastar y vas a poderlo disfrutar y vas a y vas a poder evitar situaciones complicadas entonces el vivir muy justo que es lo que ocurre a muchísima gente que no llega casi a final de mes o es muy muy justa es mi es mi misión el de decirles no vamos a conseguirlo y además es que vas a trabajar para ti o sea es decir vas a conseguir un dinero porque si lo estás gastando todo el mundo hacer rico no al del supermercado a todos los demás pero a ti un poquito un poquito que consideramos que ahorres quites no que que separes entonces los frutos luego a futuro son todos un beneficio que te va a compensar con creces un esfuerzo que a veces es que casi ni lo notas no lupina también te quiero preguntar porque los últimos años ha habido muchos cambios por ejemplo la normativa psd2 pues que entiendo que os ha complicado un poco el acceso a las cuentas cómo habéis vivido vosotros este cambio de normativa y cómo se ha afectado a la parte de agregación de cuentas bueno nosotros el psd2 es una forma no de para que como sabes es una normativa europea y como nos afecta pues con algunas entidades lo podemos usar con otras todavía no porque no está desarrollado y nosotros seguimos trabajando todas nosotros nunca hemos tenido primero un problema en este lado porque somos los que saben más de open banking porque llevamos más tiempo haciéndolo no porque seamos más listos porque llevamos haciéndolo desde el 2012 entonces nos hemos encontrado con todas las situaciones posibles por cada entidad entonces esta psd2 pues va para unas es simplemente para el acceso a alguna algún tipo de información dentro de tu banco y hay otra información que lo tienes que seguir reclamando de las banderas más adicionales entonces al final es bueno trabajar en el día a día es por supuesto es un desafío porque cada vez que hay algo nuevo pues de repente oye incluso bueno pues la caixa cuando se fusionó pues oye pues ahí de repente hay los usuarios tienen que pasar por un proceso la gente no de oye me cambio de banco ahora cómo funciona ahora fintonic pues ya no me funciona porque no me lo ha agregado bueno pues por ejemplo pues seguimos ahí con gente en la caixa intentando ayudarlas a que puedan hacer el proceso bien bueno sí es un desafío sí entiendo que el día a día tenéis mucha gente en esa parte de integraciones con bancos o demás bueno es que el equipo tecnológico con fintonic es el más grande no es de los 750 que estemos la mayoría son del equipo técnico si hay gente dedicado también a pues los psicólogos los de servicio de negocio pero la mayoría ese equipo de advanced analytics de inteligencia artificial datos son los que luego también técnicos que pueden dedicarse no sólo a crear el dato sino a limpiarlo lo importante no está en el dato sino que hay muchos proveedores no que oficiales no en españa de proveedores de datos sino el tú luego limpiarlo entenderlo categorizarlo el el poder hacer bueno periodificarlo hacer tendencias el enriquecer ese dato para luego poder crear unos buenos algoritmos que ayuden de verla a la gente entonces esto es muy importante no es que la información imagínate yo tengo un histórico de cinto y desde que entré desde 2012 veo cómo evolucionado cómo ha cambiado cómo cambió con persona son herramientas que a mí me ayudan a tomar mejores decisiones y da igual que me haya cambio de banco entre medias no la información la sigo teniendo conmigo y eso es muy importante no porque si luego quisiera si desapareciera mi información y me fuera a otro banco y no tiene información no 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 podría pedir por ejemplo préstamos imposible tiene que conocer me tienen que entender cómo soy es con fin ten y guardas todo tu histórico son tus datos el dato es poder al final tienes que controlar tus datos para mí eso es muy importante y alguna vez se será acercado para explotar esos datos o se os ha pasado por la cabeza el poder porque los explotáis de forma directa no con porque tienes el dato del usuario tenés su credit score y le ayudáis a encontrar productos pero domináis los datos se quedan siempre en el alfintonic alguna vez ha habido algún planteamiento de poder utilizar estos datos en otros entornos nosotros por ejemplo hacemos estudios agregados y anonimizados con el dato pero que sirven bueno ya estuvimos en las noticias en antena 3 nos llaman como una fuente claro que en el momento sabemos pues como al consumo como van los gastos como si gastas más en bilbao que en valencia somos como podemos adelantar algunas cosas que ocurren porque vemos como consume y gasta la gente no al final y como son sus ingresos entonces sí que hacemos muchos estudios que ayuden no con esa misión de ayudar a nivel pues nacional también no el que si nos vienen pues oye necesitamos este tipo de información como para yo por ejemplo alguna medida que se puedan poner para ayudar a la gente pues por supuesto la información es agregada anonimizada y no no nunca sería algo que pudieran decir oye corti está gastando a eso imposible yo no sé ni quiénes son usuarios no sé si mis hermanos son usuarios siempre me dicen sí sí pero no lo sé espero que sí pero el tema es ese que sí que hacemos estudios con información agregada anonimizada toda para entender patrones de comportamiento por ejemplo eso es muy interesante hablamos al principio de socios y entre vuestros socios tenéis por ejemplo a ING que es un banco y a PSN que es una aseguradora alguna vez os ha supuesto esto algún tipo de conflicto de interés es decir o algún partner cuando vais a hablar con un banco os ha dicho no pues como sois estáis invertidos por por ING no quiero daros acceso a nuestros datos o lo que sea no ninguno de hecho ING por ejemplo no está metido en el marketplace de préstamos o sea que tenemos a BVE ha metido el banco Santander tenemos a CTLEM tenemos a muchas entidades pues no no nos ha supuesto ningún problema fíjate o sea totalmente ahí hemos podido trabajar con nuestro marketplace por nuestros lados y ningún problema que bueno y ING no está porque porque no quiere o para mantener la independencia también no bueno ING porque también a mí me hubiera encantado también que hubiera uno más un partner más pero tenemos muchísimos lo que pasa que por sus sistemas o por lo menos en el momento que lanzamos nuestros marketplace sus sistemas que hacía complicado la integración para que fuera tan rápido esto de los dos minutos que te diéramos un préstamo como tenían ellos desarrollado esta parte de la financiera era más complicado porque tenía mucho espacio intermedio si nosotros queríamos que para todas las entidades conectadas el proceso fuera igual es decir que fuera muy ágil sin papeleos muy rápido que tuvieras el sí o no que pudieras firmar dentro de la aplicación y tecnológicamente con ese momento no se podía con ING tampoco vamos a cambiar su roadmap de cosas que hacen no ellos tienen su roadmap y su estrategia propia y entraron a fin toni como un inversor pero no mayoritario entonces bueno esto es lo bueno que bueno también tenéis si no me equivoco a tres media como inversor ellos entraron como media for equity o sí entraron como media for equity y de hecho nosotros ya habíamos probado la televisión antes de entrar con la tres media lo controlábamos bastante bien no en qué momento teníamos que hacer o aparece una aparición donde nos iba a funcionar donde no y luego llegamos a acuerdo con ellos y la verdad que ha sido un acuerdo muy bueno con vamos que además no sé en han sido siempre han estado a nuestro lado ayudándonos en todo lo posible no el responsable javier y todo su equipo porque bueno siempre como han invertido muchas startups también tiene la visión global de bueno de que te dan consejos muy interesantes y muy buenas recomendaciones como de relevante ha sido la tele para vosotros a nivel de adquisición de usuarios bueno yo creo que si nos están escuchando emprendedores hay que tener cuidado con la tele porque una campaña de marketing la tele puede ser un presupuesto casi muy grande entonces para nosotros por supuesto que ha sido importante ha sido relevante pero no ha sido la fuente principal de captación pero sí que ha sido una fuente relevante luego las la forma de que la gente consume tele pues ha ido cambiando a lo largo de los años desde que nosotros lanzamos y yo creo que es importante siempre hacer pruebas en todo y ver luego si el roi es interesante o no para ti en tu sector si estás llegando al público que quieres y si de verdad que se está llevando al colto action a lo mejor hay productos que funcionan mejor que otros para mí por lo menos siempre me gusta probar casi todo todo lo tradicional lo nuevo los y a nivel de marketing y viendo todas las posibilidades luego bueno pues hacer un buen plan y una estrategia pero hay que tener siempre con cautela siempre viendo cuánto te ha costado pues lo que sea el usuario el cliente y cuál es el life and value de la persona si has tenido un retorno no a la inversión porque si no bueno te puedes meter pero esto para cualquiera no no sólo para la tele cualquier fuente que si de repente empiezas a gastarte muchísimo en google y no no te funciona no te retorna la inversión pues pues no tiene sentido o si lo tiene porque quieres hacer una estrategia inicial de x pero todo tiene que ir dentro de una estrategia buen punto os afectó para vosotros el kobe en algo si vosotros durante durante kobe notasteis un aumento de uso de fintónico o visteis algún indicador negativo como os afectó y como esperas que os afecte la crisis que parece ser y el kobe nos afectó bueno hubo algunos servicios nosotros ayudamos en ese momento también a cambiar de energía y de telefonía que sólo un decreto que se cortó bueno de hecho ya no no lo hacemos proactivamente entonces esa línea la perdimos la que ayudó a controlar las finanzas bueno sí sí lo que pasa que por supuesto que si la gente consumía menos pues tampoco tenían tanta necesidad de estar viendo todo absolutamente o sea que claro que nos afectó como como yo creo que afectaba a muchísimas empresas pero bueno ahora mismo estamos a otros ritmos de ese momento y luego cuando ya se empezó a abrir la gente empezó a salir o bueno pues ya ya se reanima todo claro haber recuperado también te quiero preguntar por tema regulación porque al final el negocio financiero es un negocio muy regulado habéis tenido que lidiar mucho con el regulador alguna anécdota experiencia cosa curiosa que hayas aprendido tú en este proceso a hablar con el regulador bueno nosotros hablamos con el regulador con el marco de españa nosotros estamos supervisados por el marco de españa y también bueno pues también la comisión nacional es decir somos compañeros seguros también estamos regulados por la dirección general de seguros y por todas las actividades que hacemos estamos regulados por lo que hacemos y por ahora todas las conversaciones siempre son muy positivas hay veces que hemos tenido que ser más didácticos explicando no cuando hemos lanzado algo nuevo porque no se entendía o no se conocía y claro pues cuando tú vas innovando pues tienes que explicar más antes pero nada la relación ha sido positiva y bueno pues yo creo que al principio con sacarse unas licencias que se tardaba más y ahora cada vez que se tarda menos no es todo todo en el país va mejorando pero vamos que sí que hemos hemos tenido varias anécdotas no después estar ahí marco españa explicar la aplicación no pues yo la uso apos que bien que los propios que no estaban regulando pues también la usaban y veían los beneficios entonces bueno eso era una alegría no saberlo claro claro y el estar aquí invertidos a mejor por la entidad como un viaje os ha podido ayudar más o parar fintech negocios tipo fintech tampoco crees que sea necesario tener el apoyo a lo mejor de una entidad financiera bueno yo creo que te da da confianza también es un respaldo muy fuerte de una entidad con mucho nombre muy reconocida y sabes que no van a dejar que las cosas se hagan sabes que estarán en el consejo que no van a dejar que hagas locuras y eso vamos que las recomendaciones van a ser buenas siempre y yo creo que no nos ha restado luego depende depende de la estrategia de la fintech que seas no a lo mejor es que depende muchísimo si a lo mejor es mejor en un momento dado tener más fondos más grandes y luego hay algunas fintech pues que que luego en su éxito pues va a ser pues a salir a bolsa pero otras no otras va a ser a lo mejor una entidad financiera grande u otras no quieren mantenerse ellos mismos toda la vida no entonces depende mucho cuál sea tu estrategia y dónde quieras tú a futuro una salida a bolsa o una venta o formar parte de una entidad financiera que también es muy positivo por supuesto porque las hay tu expertis y ayudas no a mejorar y innovar dentro de empresas que ya tienen millones de clientes y también puede ser súper positivo claro y cuál es vuestra estrategia en este respecto que va a pasar con fin tónico que te gustaría que pasará con fin tónica futuro o salir a bolsa a un éxit por ahora nosotros seguir trabajando mucho en lo que tenemos porque tenemos muchas líneas que estamos lanzando ahora y nuestro momento es seguir generando un modelo de negocio muy sostenible y hacer un crecimiento muy robusto estamos en méxico que ahí está en un estado más incipiente más early pero está yendo de cine entonces tenemos que poner mucho foco y no perderlo no 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 acercaba las a futuro sino centrarnos bien en que estamos haciendo generando un negocio sea rentable que sea bueno para la gente por supuesto que ayudemos y ahí estamos todavía que tenemos mucho camino por recorrer mucho curro hablando de méxico creo que estáis en méxico y chile también puede ser cuéntanos una internacionalización como como ha sido vuestra experiencia y que habéis aprendido y que como distintos son estos mercados nosotros lanzamos en chile para probar que podíamos realmente abrir un mercado muy rápido en muy poquitos meses somos es muy fácil escalar fin tonic y menos dos meses ya estábamos en el país funcionando luego hay que hacer alguna adaptación pero es rápido es muy rápido y eso fue la prueba nosotros elegimos a chile porque era el país donde había era muy contenido el número de personas y necesitábamos por eso elegir un país que fuera muy muy contenido en este aspecto pues nada lupina muchísimas gracias por compartir tanto para ser un ejemplo de emprendedora y también de referente como ha sido fin tonic todos estos años y que lo siga siendo durante muchísimo tiempo así que muchísimas gracias por pasarte por aquí gracias corte y gracias por invitarme yo encantada de venir cuando queráis y nosotros a tope con nuestra misión de mojar al bienestar financiero de verdad que tengo y esto es lo tengo que decir más pasión que cuando empecé y es difícil que ven 10 años pero tenemos un alma de startup y yo de verdad creo que podemos hacer y poner un granito adrenar sociedad y eso me da muchísima energía para seguir cada día y bueno de hecho no tengo nostalgia esos días que empiezas que todo el mundo dice cuando empezamos cuatro no ahora es que veo que todo está como más cerca el poder ayudar más bueno que eso a mí me llena de alegría y energía así que muchísimas gracias por dejarme compartir esto con vosotros un placer que te dure mucho tiempo y a los que nos estáis escuchando coger esta energía de lupina para vuestros proyectos hasta la próxima semana y un fuerte abrazo